Y de la mano del Servicio de Orientación e Información sobre Drogodependencias del Ayuntamiento de Arnedo en colaboración con el Gobierno de La Rioja, se han organizado varias talleres conjuntos para padres e hijos. Concretamente uno de ellos está titulado Crecemos Juntos y se trata de un taller práctico de técnicas y juegos de disciplina positiva. Está dirigido a chicos y chicas de 5 a 8 años y a sus padres y en él se potencia la comunicación y la disciplina con los hijos de una manera atractiva y divertida. Para jóvenes algo más mayores, de 8 a 10 años, junto a sus padres, se impartirá el taller Me Relaciono con los Demás, un espacio de comunicación con los hijos para hablar de lo que piensan, de lo que sienten y practicar la escucha activa. En otro de los talleres también se trabajará la autoestima en familia, en dos niveles, inicial y avanzado, para los que empezaron el curso pasado, dirigido a chicos y chicas de entre 10 y 13 años y sus progenitores. El último de los cursos planteados es Comunicación con Adolescentes, para jóvenes de entre 12 y 16 años. Un taller totalmente práctico para potenciar la comunicación y la negociación, tratando de entender las necesidades de los adolescentes y conocer los miedos de los padres. Los grupos serán reducidos con un máximo de 15 familias por taller y es obligatoria la asistencia de los hijos y de al menos uno de los progenitores. Los talleres serán impartidos en horario de tarde, aunque los días y las horas están por determinar. Las inscripciones se podrán realizar hasta el 10 de octubre o hasta completar las plazas disponibles.